...elecciones que salieron electos para presidente municipal, para senadores, para diputados locales, para gobernador. Ellos están llenos de sangre, están manchados de sangre, porque no fue una elección democrática y transparente, sino que esa elección fue impuesta por el Estado mexicano. Por ello queremos decir que con esa violencia generada en Guerrero en el país, nosotros seguiremos en la lucha, porque hoy creemos que esos que llegaron no tienen la legitimidad, al contrario, son los que producto de la exposición y de la impunidad de la corrupción en Guerrero en el país. Quiero decirles también que en México hoy, que los padres de familia seguimos en lucha, porque creemos que nuestros compañeros que hemos sombrado como expertos para la investigación, sigan trabajando con mayor fuerza, sigan trabajando diciendo al Estado mexicano que debe continuar la búsqueda, que debe investigar y profundizar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos el día 26 y 27 de septiembre del año pasado. Así mismo decirles que en esa cuestión de la investigación hacen falta muchas cosas que el Estado mexicano está haciendo. Hay una serie de errores, hay una serie de cuestiones que no queda en la claridad. Lo único que está diciendo el Estado mexicano es la manipulación de la información. Desde el principio manipuló que los estudiantes habían sido asesinados en el Cerro del Pueblo Viejo, pero de igual forma enseguida dijo que en el basurero del Copula y Cerro Lombas del Coyote. Pero esto es lo que hay lugares que señala la Procuraduría. Nosotros decimos que esa información es una información manipulada por el Estado mexicano.